Mamá, papá tenías razón. Gasté todo este tiempo y dinero para nada. Mi sueño se convirtió en una pesadilla. Lamento mucho haberles hecho esto y... prometo que lo voy a enmendar. No haré más tonterías. No puedes decir eso. Has tropezado otras veces y eso jamás te detuvo. Sacúdete el polvo. Mamá, no lo entiendes. Desperdicia mi última oportunidad. Jamás tomarás el deporte en serio porque no te tomas a ti mismo en serio. Hazlo bien o no hagas nada. Tomo este deporte muy en serio. De hecho, lo amo. Lo amo tanto como para demostrar que muchos se equivocan. Te vas a rendir ahora. Es tu momento. Da el máximo, amigo. Se trata de no rendirse jamás, pase lo que pase. Saber que dar el máximo es la única opción, aunque pueda terminar en fracaso. No vine aquí como bufón. Y no volveré a casa como tal. ¿Dónde demonios quedó su orgullo, caballeros? ¿Así quieren ser recordados? ¿Mediocres? Hay una gran batalla afuera. Peléenla. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!